Nos vamos sin vistas y con unos números que pueden asustar, llamar la atención a cualquiera, pero hay que estar con los pies en el suelo y esperar a que llegue esa fase final y a ver lo que hacemos. Sí, desde luego, desde luego, de los errores se aprende y esto nos ha servido lo de hoy, y un poco de lección para saber que en un campeonato de Europa no me puedo relajar. Yo hago un balance positivo en la primera parte, hemos jugado muy bien, muy rápido, lo que nos ha pedido en todo momento Toña, pero sí es verdad que la segunda parte ha podido haber un poquito de relajación y ha hecho que al final, con un poco de mala suerte, nos hayan empatado el partido. Vamos a República Checa con un resultado muy bueno, una sensación, a pesar de este pequeño tropiezo, muy buena y con mucha gana y a meter todo el miedo que podamos. Es un partido, pues nos llevamos cosas positivas del encuentro. La primera parte hemos conseguido la intensidad que nos perdía el partido. Hemos tenido muchísimas ocasiones, pero por mala suerte no han acabado en gol. Ha habido una acción a balón parado en la que por fin hemos podido atirar a la portera. Y la segunda parte es verdad que hemos bajado el ritmo, así se han crecido las rivales y han conseguido un poquito de suerte en el último minuto meternos un gol. Con muy buenas sensaciones el equipo y vamos a intentar afrontar esta fase final, con muchísimas ganas y fuerza, porque la verdad que el equipo es muy bueno y con muchos goles a favor, que eso cuenta tan bien.